Aquí con nosotros, con mis socios, con mis compañeras, con mis trabajadores que tengo, profesionales, con mis amistades, todos. Gracias a todos por compartir este momento para mí y para mis socios. A la prensa, que siempre está apoyándome en cada proyecto que realizo. Gracias, gracias de verdad. Pues a todo el talento que nos acompaña y nos ayuda, a mis colaboradores que han trabajado incansablemente para que este lugar sea de perfección, eso es lo que estamos logrando. Y finalmente a nuestras amistades y familia que siempre están apoyándonos en todo. Gracias. Me llena de alegría poner la primera piedra para cumplir el sueño de convertirme en un empresario. Y no cualquier empresario, sino que una que marque la diferencia. Este proyecto regresa a la belleza especializada. De llegar a la perfección con cada rubro de la belleza, tiene como fin empoderar a la mujer. Este es nuestro fin. Hasta hacer que la confianza en sí misma crezca, que cuando atraiga miradas sienta que puede lograr todo lo que se propone. Aumentar la autoestima de todas las mujeres para que puedan explotar y explorar al máximo sus capacidades. Y bueno, sin tantos preámbulos, quiero darles la bienvenida a DIVI, que abre sus puertas con DIVI Lash. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de verdad por este apoyo! No saben lo que significa para mí y para nosotros. Es muy emocionante. Y nada, pues vamos a cortar el listo. ¡Felicidades, chicas! ¡Gracias! ¡Felicidades! Pues, a ver, chicas, pónganse todas. ¿Todas? Todas. Ahí va. Una, dos. ¿Pueden? Todas. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Felicidades! Con galleta, con galleta. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Felicidades! Gracias, gracias, de verdad, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Como ya se los dije, de verdad es un apoyo increíble. Y estamos muy emocionados. Y este es el primero de muchos salones especializados en la belleza para todos. ¡Felicidades!